Finalmente fue el proyecto del segundo retiro del 10% impulsado por el gobierno, el que se aprobó este jueves en el Senado. Por no ser reforma se necesitaban 22 votos para su aprobación y obtuvo 35 gracias a la oposición que aportó con 17 respaldos. El oficialismo, como pocas veces en el último tiempo, se alineó detrás de la propuesta del Ejecutivo que así avanzó en el Congreso. Acá lo que estaba en discusión no era el retiro del 10%, este llamado segundo retiro. Lo que estaba en juego acá, en definitiva, es cuáles son los bordes, los límites entre los distintos poderes del Estado. Nosotros estamos satisfechos en que se haya aprobado en el Senado la vía constitucional, la reforma legal. Confianza que en parte se debió al apoyo que este miércoles aseguraron todos los senadores de Chile Vamos. Incluso el gremialista Iván Moreira se quedó a dormir en el Senado como una forma, dijo, de manifestar su compromiso con la iniciativa. Entendemos que anoche durmió acá el senador Moreira, no sé si se habrá levantado. Me estañé una hora. El senador se le quedó la maleta, ahí está. Como super jueves fue denominado este día por algunos parlamentarios porque el Senado votó ambas iniciativas que buscan un segundo retiro del 10%. El proyecto de ley presentado por el gobierno y la reforma constitucional que salió con amplio respaldo de la Cámara de Diputados. Esta última fue la primera en votarse en sala y los ánimos estaban encendidos. Luego que este miércoles los cinco senadores oficialistas que iban a apoyar la iniciativa anunciaron su abstención. La reforma no se va a votar favorablemente porque se dieron una vuelta carnero extraordinaria. Los que se pasearon por los matinales diciendo que iban a apoyar la reforma. Los senadores interpelados respondieron de inmediato. Algunos dicen Moreira se dio una voltereta. Diciendo que nosotros nos dimos vuelta a la chaqueta. Esta es una cosa práctica. La reforma constitucional no llega. No llega a tiempo, dijeron, porque la reforma se encuentra en el Tribunal Constitucional. Este fue el punto que encendió los ánimos durante toda la votación en sala. La oposición acusó al gobierno de entorpecer su trabajo legislativo. El gobierno ha hecho todo para dilatar esta discusión y proteger intereses que no son los de las y los trabajadores. Demos un corte a estas iniciativas de resquicios constitucionales. En este populismo legislativo se empieza a gastar irresponsablemente la plata fiscal. Que se tache este parlamento de populismo o parlamentarismo de facto. Eso es una agresión permanente a este poder del Estado. 23 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones fue el resultado de la votación que no alcanzó el cuórum de 26 votos para su aprobación. Se rechaza la reforma constitucional y pasa a comisión mixta. Inmediatamente después comenzó la votación del otro proyecto para el retiro del segundo 10% el impulsado por el gobierno. Momento en el que rompió en sala la autora del proyecto antes rechazado. La diputada Pamela Giles, la que molesta, se retiró minutos más tarde. Vine a mirar a los cocineritos cocinando para transformar el proyecto presentado por el gobierno en mi proyecto. Dichos que apuntaron a las negociaciones e indicaciones que permitieron que el proyecto del gobierno quedara casi idéntico al de los parlamentarios. Salvo que el del Ejecutivo tiene implícito el pago de impuestos por el retiro de fondos. La oposición criticó esto último en sala, pero aún así señalaron que aprobar la iniciativa era el único camino para asegurar el retiro de fondos. No hace más que reflejar la profunda incoherencia de este gobierno. Con el primer retiro dijeron de todo, el país se destruye, la economía se va al suelo. El camino que nos ofrece el gobierno es un camino de respeto a la institucionalidad. Voy a votar a favor, porque es el único camino posible. Soy partidario de este proyecto porque tiene patrocinio del Ejecutivo, garantiza que los recursos van a llegar prontamente. Ahora ambos proyectos seguirán su camino en el Congreso. La reforma de la Cámara de Diputados será comisión mixta, expectante a lo que decida el Tribunal Constitucional. Y el proyecto del gobierno pasará a la Cámara de Diputados para continuar su tramitación. Una que la mayoría de los parlamentarios ha dicho esperan que sea expedita para intentar asegurar el segundo retiro del 10% antes de Navidad.